¿Puedo explicarlo? Sí. ¿Puedo explicarlo, no? Sí. ¿Que tocarás descalza? Sí, tocarás descalza, pero porque traigo un zapato que se escurre con el pedal y uno... Claro, hay que tocar con el pedalito. Porque estás aquí, aquí te pillo, aquí te mato, no he esperado esto. No, no, pero a mí es aquí, es súper... Sí, me vengo con los zapatitos de tocar el piano. ¿Cómo son los zapatitos de tocar el piano? Es un problema, no hay zapatos. ¿Pero se puede tocar bien? Es que es como conducir, es como incómodo. ¿Y si se te mete el pedal y se te mete el pedal? Pues no, yo conduzo con tacones de puta madre. Con perdón, porque tengo bastantes kilómetros hechos con tacones. Pero es que esto no recoges tipo chancla, a veces se me escurre con el de este. A mí me hace sufrir, ¿eh? Porque a mí me da mucha cosa que se me pongan algo entre los pedos. ¿Y si se te pone el pedal, qué? ¿No te da grima? Hostia, que me quema el pedal. No, 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 no. Bueno, vamos a dejar que hablar de pies. ¿Tenemos que te dices, eh? De la vega, metamorfosis, os la aconsella muchísimo. Pero si tenemos algún duda, por cierto, por cierto, esperate que yo siempre os lo dejo todo. Mañana a las 7 de la tarde, en el snack de la Illa Diagonal, presentas este disco en directo. El piano, ya te digo que no te lo llevas. No, no me lo puedo llevar, pero tendré un amigo allí. Ah, tienes uno? Sí, es un acústico con el piano de la guitarra. Pero no tiene el piano de la cola, ¿no? No. Ah, no. Bueno, tiene la guitarra. Sin cola. Sin cola, sin cola. Bueno, pues, demà a las 7 de la tarde hay una cita con la Vega, en el snack de la Illa, aquí a Barcelona, donde en este acústic presentará este disco, metamorfosis, y ahora nos vamos a Nueva York, ¿no? Sí, nos vamos a Nueva York. Venga, te lo digo así que lo tengo entrenadísima. Vale, espera, que quitaremos la música porque todo esto va al Facebook y directo el vídeo entero, desde ahora ya va al Facebook. Sí, voy a dedicaros a esta canción. Espera, 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 que aún estamos grabando este momento. No? Hay que decir, 3, 2, 1... Es que te la vas súper ensayada, por Dios, que he tenido a toda la gente que es de aquí dándome el canto. Venga. Voy a dedicaros a esta canción con todo el mi humor. Y es Nueva York, no me pides más palabras. Sí, hombre, a los amigos de Comradio. A los amigos de Comradio tienes que decir a los amigos de Comradio. A los amigos de Comradio. Amigos, es. Muy bien. Amigos, traducción perfecta. Oye, nada, ¿diste algo, Rever, o algo, no? No, como veáis vosotros, yo. Vale, yo veo que muy bien. Descalza y como Tom Sawyer, el piano y ya está. Muy bien. Venga, va. Venga, va. Venga, va, está bien. Venga, va. Venga, va, va, va. Venga, va. Venga, va. Amén. 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 ¿Os ha gustado? ¡Un aplaudimiento! ¡Venga! Gracias por haber venido hoy día. A vosotros. Gracias por haber venido a la Com. Y vete pasando por aquí. Si, cuando quieras. Si estés en Barcelona, llamas. Llamas un poco antes. No sé que tengamos la Rivera Macía, pero te pasas. T'aviso. Vendamos el fósito, eh, el último disc. El último no, el nuevo. El nuevo. El nuevo, porque el último no es seguro. El nuevo disc de la Vega, que demá podeu me sentir en directe a l'esnac de Villaregonal, a partir de las 7 de la tarde, con un acústic que os recomendamos desde aquí. Vega, un besito hasta siempre. Gracias.